¿Qué es lo que nos hemos concentrado hoy delante de la oficina de la ANVIDE de Beurco? Para denunciar la condena a los recortes sociales que está haciendo la ANVIDE a través de sus diferentes prestaciones. El ingreso mínimo vital, la RGI y la PCV, la prestación complementaria de vivienda, que es una prestación que sirve para hacer frente a los gastos del alquiler de la vivienda habitual. De una parte, con el MI queremos denunciar que solamente se han tramitado aquellos expedientes de personas que estaban percibiendo previamente la RGI. Esto quiere decir que se ha utilizado dinero estatal o la ANVIDE ha utilizado dinero estatal para poder seguir mantiendo las cuantías de esta prestación, mientras que las personas que no estaban percibiendo este RGI y han solicitado el IMV se han olvidado completamente de ellas, condenándolas a una pobreza, a no tener ningún tipo de ingreso. Con el tema de la RGI volvemos a denunciar que el nuevo borrador elaborado por Hidoya Mendía va a implicar unos recortes todavía mayores de los que se hicieron en su momento en el 2012, las cuantías. Y por último decir que la prestación complementaria de vivienda está a riesgo de desaparecer y de ser sustituida por una prestación que es la PEV, que en este momento daría el Departamento de Vivienda y que tiene una demora de cuatro años. Todas estas situaciones suceden o acontecen cuando el Gobierno vasco, en su encuesta de pobreza y desigualdades, evidencia que la población vasca está teniendo unas tasas de pobreza superiores que van creciendo día a día con la situación también provocada por la pandemia.